Por las sombras soy el líder de la obra, en cosecha, cultiva y cobra No voy a obstruir el sol, pero llegó la tromba Si entendiste, no entendiste, esto no es juego de actrices La moneda está en el aire, el otro piezo sigue Pasa por la casa, se alza la grasa en masa, salsa sin fasa Disípulo incrédulo, al final muere la esperanza Es firme o tú dime si de algo sirve, cambio el timbre Miles de rayas al tigre, sublime ando solo, por eso soy libre El círculo eterno, el infierno, en invierno soy un ciervo tierno Pero interno, un cuervo, todavía acuerdo, observo, no soy cerdo La vida se me está yendo, sin rumbo, vagabundo por el mundo Pregunto cada segundo y no me hundo por mis difuntos Conecto al inframundo, conmigo no sean absurdos Sueños lúcidos, sueno estúpido, siendo músico, tengo un sentimiento único Música, eterna tú eres mi paz, universal, sal y sana corazones Música, tú eres mi paz Música, tú eres mi paz Música, tú eres mi paz Música Son estos nuestros sentimientos, son nuestros todos estos tiempos De ti por ti que vivo en melodía me vi, sentí divinidad en mí A temprana tarde conocí, yo lo recuerdo como ayer Por eso puedo recorrer el mundo, sin lamentos nunca me derrumbo Voy con mi rumbo firme, de turno a turno, sin fronteras, baguay Contigo como un membriago, sonido, amor, God You know me? Puedo volar por diferentes dimensiones, no existen contradicciones Cuando canto mis canciones, la expansión del cosmos Música, mi mente evoluciona porque existes, se vuelve un ente Lo intangible que se siente, que no se ve pero sorprende Eres reacción de mis reacciones, mi armonía Música, eterna tú eres mi paz Universal, sal y sana corazones Música, tú eres mi paz Música, tú eres mi paz Música, tú eres mi paz Solo esperamos que hice un universo de amatices Un espacio de letras en la tela de etiquetas Escribo contraseñas conmigo en la risueña Olvido, me lleva las estrellas como el humo de esta leña Subo y deja su huella Matemáticas sin cuentas, cannabis, vuelo y planeta Policía sin frozeneta, decibeles y maquetas Kimbo, para el funk y saxofón Decibeles subo y bajan almas muertas el diaxo Cosmos, tonos Estrellas, rayos del sol Sería un tonto en pensar que Santa Claus existe O que el amor es rosa cuando los colores son grises Y que el verbo sin sujeto predicado No hay palabra, brujería, obra cadabra Político y narco son lo mismo, no atices Fueron los consejos de mis padres cuando fui un error Porque condón en su bolsillo no existe Y si tu y yo somos hermanos porque en el mundo matamos Somos un experimento o el juego de un dios No es que sea un poeta, es lo que mis ojos dicen No es que sea un tonto en su bolsillo no existe No es que sea un tonto en su bolsillo no existe No es que sea un tonto en su bolsillo o el juego de un muerto